Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Imponen garantía económica de 200 mil a mujer que mató esposo en Moca. La imputada Altagracia Peña dijo actuó en defensa propia. Altagracia Peña declaró que no quería cometer el hecho, pero que actuó en defensa propia. Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de España impuso una garantía económica de 200 mil pesos como medida de coerción a una mujer acusada de matar a su esposo al propinarle un golpe con una botella en la cabeza. Altagracia Peña debe pagar el dinero a través de una compañía aseguradora. La mujer es imputada por la muerte de Ángel García, de 47 años, quien murió por trauma craneal severo a causa del golpes. Altagracia Peña insistió que actuó en defensa propia. Dijo que golpeó a su pareja con una botella mientras éste la agredía. Ellos saben que yo no quería matarlo, expresaba mientras la imputada lloraba al salir de la sala de audiencia. El reporte policial establece que, al ser interrogada por los investigadores, la detenida narró que cometió el crimen en defensa propia. El hecho ocurrió el domingo 10 de abril en la casa donde residía la pareja en el barrio Milito del municipio de Moca, provincia Spayat. Tenían cerca de 30 años de unión matrimonial. Por otra parte, por otra parte, Policía Nacional apresa a su puesto brujo y su esposa habrían estafado a una mujer con más de un millón de pesos. La Policía Nacional apresó en el municipio de Baní, provincia Peravia, a un supuesto brujo de nacionalidad haitiana y su esposa, quienes habrían estafado a una mujer con la suma de un millón 415 mil 637 pesos. Bajo la falsa promesa de otorgar los números ganadores de la lotería. Los detenidos fueron identificados como María Esther Soto Cabrera, de 45 años, quien, en compañía de su pareja sentimental, el nacional haitiano Moisés Amadizo Jr., a El Brujo, de 36, habrían engañado a una ciudadana de la citada demarcación por el monto de dinero ya mencionado, el cual la denunciante les depositó con el compromiso de que el supuesto hechicero le daría los números que la harían ganadora del gran premio de la lotería. El supuesto brujo, al momento de su arresto, intentó emprender la huida penetrando a la residencia de un ciudadano, donde se originó un forcejeo entre este y varias mujeres que viven en el lugar. Asimismo, María Esther Soto Cabrera, acusada de recibir los depósitos bancarios que les hiciera la víctima, fue detenida al momento de presentarse al destacamento a indagar sobre el estatus de Moisés, el cual tenía dos querellas por el mismo hecho. De acuerdo al parte policial, los individuos fueron arrestados por violar el artículo 405 del Código Penal Dominicano. Ambos fueron puestos a disposición de la justicia para los fines correspondientes. Gracias por ver el video.